Recreación fiel de costumbres rituales, en un viaje al pasado, retorno a Aztlán, la leyenda. María Rojo, brillantes actuaciones, rojo amanecer. La foquianchi, la tarea. María de mi corazón, lo mejor de su trayectoria. Junio, Cineteca Nacional, RTC, el arte de ver y oír buen cine mexicano. Junio, Cineteca Nacional.